Hola, otra vez estoy con ustedes y ahora para subir este canto que me pidió Arely Sánchez de Coxtocan, Estado de México. Esto se llama Es el tiempo de cegar y tú sin meditar. Es el himno 6 de los cimedios de Isilmar y el 85 de los cimedios de triunfo. No se olviden de dar like y seguirme en YouTube, en mi canal Eliseo Sánchez. Y por supuesto unas páginas de himnos al estilo de Eliseo Sánchez en Facebook y la página del hermano Francisco Sánchez Muñiz también en Facebook. Esto es así. Es el tiempo de cegar y tú sin meditar. Me planando con locura no hay que trabajar, mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ven los campos, cante como está. Aguardando manos que lo sé ganar. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, ser primero en decirle en mi Señor. Todo el día se mira la madura que es, que las auras mueven y que bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, pero entre días hay que restar para ese cabrón. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta, ser primero en mi Señor. No se suele. verme por favor en youtube darme seguir y en los canales de facebook, gracias y voy a subir otro para avanzarle y nos vemos la próxima cuídense, bye